Hola, soy Álvaro Yuste, Tech Lead en Spotahome y en este vídeo vamos a ver un poco por encima los fundamentos que harían falta conocer antes de empezar a desarrollar o empezar a aprender cómo desarrollar aplicaciones con React. Vamos a ver por encima, separado en cuatro partes, este tipo de conocimientos previos necesarios. Por un lado está muy bien que conozcamos los sistemas de diseño básicos, quizás empezando con algunos más tradicionales y acabando con en concreto los que se utilizan para el desarrollo de React. Aquí vamos a ver una clara evolución desde unos sistemas de diseño más basados en páginas, que es al final como la web se comportaba y se estructuraba en el pasado y vamos a ir viendo una evolución muy clara hacia el concepto de componentes. Estos componentes al final acaban siendo en las aplicaciones actuales, basadas en casi cualquier framework que nos ofrece ahora mismo la industria, van a acabar siendo la pieza fundamental de qué forma estas interfaces. Estos componentes siempre los vamos a encontrar con una parte estructural, una parte de estilos y una parte de comportamiento y al final van a ser cápsulas que digamos que se comportarán como una unidad independiente y se comunicará con las otras cápsulas, los otros componentes que tiene a su alrededor. En referente a estos sistemas de diseño encontramos un caso concreto digamos de estudio algo más detallado como es el Atomic Design, que es capaz de diferenciar en categorías estos elementos, estos componentes, según cómo se agrupan entre ellos y la entidad que forma. Acabamos siendo átomos, moléculas, etcétera, para acabar conformando las páginas finales. Por tanto, un conocimiento básico de estos sistemas de diseño siempre nos va a ayudar a entender cómo funcionan estos frameworks modernos de desarrollo frontend. Un poco como segundo punto, en estos fundamentos para comenzar a desarrollar con React, nos encontramos con que hay funcionalidades de javascript moderno que realmente nos van a ayudar de una manera muy importante cuando nos encontremos en situaciones concretas en el desarrollo, en el desarrollo con React en este caso. Entre estas características pues podemos encontrar nuevas formas de sintaxis, por ejemplo, como pueden ser las Aron functions, por otro lado estructuras como las clases también que se han introducido en React de manera, digamos, relativamente reciente. También podemos encontrar las nuevas notaciones para las variables y las funciones como constantes o con el modificador LED. Tenemos una serie de características que al final no pertenecen al javascript moderno, pero que gracias a ellas el desarrollo en React pues es más viable, ¿no? No se convierte en algo tan tedioso como podría llegar a ser. Y después ya, una vez tenemos estas bases digamos más generales, podemos entrar a conocer la anatomía de React, ¿no? Cómo se comporta por dentro para luego entender a la hora de desarrollar qué sucesos ocurren un poco en el flujo y que no nos sorprendan comportamientos extraños y tal. Entonces al final el conocimiento de la anatomía, qué partes componen React, cómo acaba pintando lo que vemos por pantalla, cómo acaba actualizando esa información para que los cambios sean rápidos. Aquí React tiene unas funcionalidades bastante interesantes, que al final son las que le han dado la principal popularidad y conocerlas nos va a ayudar mucho a empezar a desarrollar de una manera más sencilla. Y para acabar, pues bueno, nunca está de más, sobre todo en el caso de React, conocer el ecosistema que engloba a la propia librería. React es una librería bastante, bastante concreta, bastante pequeñita y muy focalizada en su objetivo principal, que es, como comentaba antes, el renderizado en pantalla. Por tanto, necesita la ayuda o el complemento de otras muchas librerías que le ofrecen funcionalidades también necesarias para cualquier aplicación, como por ejemplo puede ser el enrutado o la gestión del estado de la aplicación. Entonces, pues bueno, conociendo este ecosistema, vamos a ser capaces de entregar al final una aplicación completa, robusta y con al final todas las capacidades cubiertas, ¿no? Aprovechando esta variedad de librerías que nos ofrece el ecosistema de React. Entonces, bueno, este es el esquema del primer tema del curso de introducción a React. Y si te interesa saber más sobre él, pues no tienes más que apuntarte clicando a este link que aparece por aquí.